Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Vamos con el diputado, Yesid Sandoval, porque tenemos buenas noticias. Esta maratón del Valle del Cauca ya por fin se dio a luz, una maratón que lleva muchos años y obviamente pionero de estas ideas fue Yesid cuando pasó por la Liga Vallecaucana de Atletismo como presidente y ahora desde la Asamblea que se ha encontrado con Carlos Felipe, pues están haciendo un muy buen equipo. Qué bueno, Yesid, encontrándolo, saludarlo y que se haya dado a luz esta magnífica idea de la maratón del Valle del Cauca. Bienvenido. No, muchas gracias, estamos muy contentos hoy, esta familia de los runners del sur occidente colombiano, por fin un sueño hecho realidad, como usted lo decía, mi amigo, de verdad que estábamos trabajando hace muchos años, se nos atravesó el COVID, pero los tiempos de Dios son perfectos, hoy se hace una sinergia desde la gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea, la Liga Vallecaucana de Atletismo, la Federación Colombiana de Atletismo, para hacer un evento de altísimo nivel como lo es la Maratón del Valle, donde esperamos tener participación de más de 6.000 runners, es un evento que cumple con todas las características técnicas que desearía cualquier atleta en el mundo poder tener, el paisaje, la altimetría y todas las características para que hagan las mejores marcas de cada uno de ellos. Bueno, coincidió en aquella época usted como presidente de Liga y Carlos Felipe como gerente de Intervalle, y ahora coinciden los dos en la Asamblea, qué bueno, para que todos tiremos para el mismo lado con esta maratón. Sí, eso, Carlos Felipe, otra persona también, hoy diputado del deporte, desde la cabeza de Intervalle, teníamos la idea, como te decía, pero desafortunadamente el tema del COVID no nos lo permitió, pero bueno, esa es la instancia donde tuvimos la oportunidad de reunirnos, hablar con la señora gobernadora, contarle la idea que traíamos de hace mucho tiempo, ella no lo dudó en decir, vamos para adelante con la maratón, un evento que sea la marca del Valle del Cauca, como siempre, haciendo eventos importantes para la región, para Colombia, y bueno, seguiremos tratando para que este valle siga siendo un valle invencible. Bueno, un recorrido, lo vimos muy lindísimo, la parte verde, muy ecológico, eso también va a ser importante, ¿no? Sí, estamos diciendo ahí, casualmente, que eso es una montaña pavimentada, es verde totalmente, una carrera totalmente verde, seguramente va a ser de la grado de todos los atletas que hagan parte de este tan importante evento, y seguramente van a querer volver dentro de un año, van a querer invitar a sus amigos para que la carrera cada vez sea más grande. ¿Una maratón ya con certificación prácticamente? Sí, sí, prácticamente, sabemos de que la Federación Colombiana de Atletismo y la Liga de Atletismo hicieron un gran trabajo, con el apoyo de muchas entidades del Valle del Cauca, y seguramente la noticia va a llegar muy positiva, en unas dos semanas, desde la World Athletic, donde va a ser la primera maratón certificada en el suroccidente colombiano. ¿Y por la asamblea cómo va todo, Jessy? Trabajando fuertemente, seguimos ahora, estamos en el tema del plan de desarrollo, escuchando a las comunidades, trabajando fuertemente con la Duma departamental, haciendo un plan de desarrollo muy justo, muy equitativo para todos los vallecaucanos. Y así, pues nos alegró saludarles, qué bueno, por entregar estas bonitas noticias, estas buenas noticias del deporte a través de nuestro programa Logros Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar de la mano, apoyando al deporte y sobre todo el atletismo. Muy bien, ahí están las noticias positivas en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!